Dotar a la ciudad de más equipamientos y responder a una demanda social de los almerienses que ven como la Biblioteca Francisco Villas Pesas se ha quedado pequeña es el objetivo del proyecto del consistorio para poner en marcha una biblioteca central en el antiguo cuartel de la policía local. En estos momentos ya se han elaborado los pliegos de condiciones y se espera que en octubre ya esté en marcha el concurso de ideas. El ayuntamiento ahora va a licitar el concurso para la relación de proyecto de dirección de obra para el proyecto ganador en el antiguo cuartel de policía local que va a ser la gran biblioteca municipal con el correspondiente coayudante y yo creo que podrá estar en la calle para concursar ya en el mes de octubre. Además, el Contajar de Urbanismo ha asegurado que no será la única biblioteca que van a licitar. Lo que hizo el ayuntamiento fue requerir a Cultura para que nos trasladase cuáles eran sus necesidades técnicas y de tipo constructivo de cara a una biblioteca. Nos la han enviado y sobre eso hemos trabajado con el espíritu de lo que tiene que ser la futura biblioteca municipal, unida a la que vamos a licitar, también se lo digo, en la zona de la calle de Pedro Jover, antiguo General Luque, pues van a ser las dos bibliotecas que vamos a licitar en lo que queda de año. Un espacio que contará con una sala de lectura, otra destinada a los niños, una hemeroteca, una mediateca con fondos bibliográficos, depósito, un salón de actos con capacidad para albergar conferencias, así como una sala de servicios múltiples para la celebración de actividades de animación a la lectura. Gracias. Gracias.